...68 años desde la histórica Batalla de Rivas. Actividades llenaron las calles de Alajuela desde muy temprano y nuestra compañera María Jesús Rodríguez nos trae el detalle de cómo se está viviendo esta celebración. Adelante María Jesús, muy buenas tardes. Hola Patricia, muy buenas tardes para usted y para quienes nos acompañan desde caso, más que enseñarles es una invitación a que agarren sus cosas y se vengan rapidísimo aquí en Alajuela para que puedan vivir esto en carne propia y realmente disfrutar el ambiente y esta bellísima celebración de la Batalla de Rivas en donde se conmemoran 168 años desde que los valientes costarricenses y específicamente nuestro ERE Nacional Juan Santa María pelearon contra los filibusteros y podemos ser hoy esta nación que somos hoy. Y es por eso que estudiantes de todo el país, incluso esta banda que tienen en este momento en imágenes vino desde Orotina y la que va antes de ello vino desde Pocosí. Es decir, es una fiesta nacional que se concentra aquí en Alajuela hoy. Las actividades estarán hasta las 2 de la tarde aquí con las bandas, pero también el concierto de la tarde a las 6 de la tarde y el famoso baile de la polilla que contará con la participación del presidente de la república. Pero aquí podemos ver específicamente a sus estudiantes de Orotina disfrutando con mucho orgullo de este honor que tienen hoy de participar en este desfile en conmemoración de la Batalla de Rivas Pues son 186 años desde este histórico momento, pero nosotros estamos aquí desde temprano y vimos algunos interesantes personajes. ¿Me creerían si les cuento que incluso nos topamos a Juan Santa María? Vamos a ver algunas historias muy lindas a continuación. ¿Te sentís orgulloso de ser Juan Santa María hoy? Sí. ¿Y qué es eso que andas en la mano? Una torcha. ¿Y por qué es importante esa torcha? ¿Qué fue lo que hizo Juan Santa María? Para nombrar. ¿Qué personaje estás representando? Juanito Mora. ¿Qué hizo Juanito Mora y por qué es tan importante? Me ser presidente de Costa Rica. ¿Cuánto tiempo tuvo que prepararse? Este, estuvimos como casi dos meses, podría decir. ¿Eso que andas en el pelo tiene algún nombre o es simplemente un arreglo tradicional? Este, no, lo hacemos siempre que desfilamos prácticamente. ¿Te sentís bonita? ¿Te sentís orgullosa de estar acá? Sí, sí me siento orgullosa y bonita y con tus compañeras también. Esta será la imagen y estas son las bandas que estarán tomando las calles de Alajuela hasta la 1 y 45 de la tarde, así que todavía hay tiempo para que venga aquí a Alajuela y disfrute y pueda celebrar como lo hacen estos estudiantes y también específicamente los vecinos de la provincia de Alajuela. Y justamente en esa misma línea conversamos con algunos asistentes que se vinieron desde temprano a disfrutar de estas actividades. Eso sí, no faltó una que otra crítica indicando que no parece tan conveniente que se haya trasladado el feriado al día lunes, pues no tanta gente se pudo hacer presente. Sin embargo, eso era más tempranito. Ahora, a esta hora, a las 12.02 de este jueves, podemos decir que hay más gente aquí disfrutando y participando de los desfiles. Pero vamos a ver la conversación que tuvimos con algunos de los asistentes que llegaron desde temprano a estas actividades. Orgullosa de ver a mi hijo en la banda de CTP de San Rafael. La actividad, muy bonita. Muy lindas. Bueno, casi que es la primera vez que vengo. ¿Nunca había venido entonces? No, nunca había venido porque como ya somos de largo, entonces no venimos, pero como ya hoy está mi hijo. Se vinieron entonces desde Pobás y ¿qué sienten? ¿Orgullo también? Orgullo, sí. Disfrutar del desfile, a conmemorar, a sentir la conmemoración de un año más. Muy triste, tan poquita gente. Si ustedes vienen al baile de la polilla van a ver que hay muchísima más gente. No me parece eso que trasladen los feriados importantes porque eso hace que mucha gente esté trabajando. Mis nietas están en el colegio, no pueden estar aquí, cosa que les gustaría, ¿verdad? ¿Usted es alajuelense de CEPA? Totalmente, completamente. Alajuelense, rojo y negro y azul, blanco y rojo. ¿Y se llena de orgullo con ese tipo de actividades? Definitivamente, me encantan. Es un placer estar aquí. Tienen tiempo entonces hasta las 2 y 45 de la tarde para irse aquí alajuela y disfrutar de eso ustedes mismos. A esta hora tenemos un reporte de María Jesús Rodríguez desde Alajuela para Noticias de Presencia.